Bienvenidos una vez más a Actualidad iPhone. Yo soy Miguel y hoy estamos aquí para hablar de la Worldwide Developers Conference de 2022, la WWDC. El lugar donde Apple anuncia o descubre cuáles son las novedades a nivel de software para la próxima generación de sus dispositivos y estamos aquí para contarte todo lo que sabemos hasta el momento y que se va a ver durante el próximo lunes y hasta el siguiente viernes acerca de la WWDC de 2022. Quédate con nosotros, vamos a echarle un vistazo a todas las novedades, entre ellas evidentemente iOS 16. Bueno, ya sabéis que iOS es el epicentro de todos los dispositivos móviles o más bien distintos a macOS que montan los dispositivos de la compañía de Cupertino. En este caso, iOS es el epicentro de la WWDC de este año 2022, como sucede prácticamente siempre, si bien desde el lanzamiento de iOS 7 no se está viviendo con mucha intensidad todo esto de las novedades del mundillo Apple en general en cuanto al sistema operativo de la compañía. Vamos a seguir enumerando algunas de las novedades que se han ido filtrando en el paso de los días y sobre todo aquellas que son más relevantes. Empezamos con la aplicación Mensajes que va a recibir una serie de funciones como la reproducción de notas de voz de forma en segundo plano y de forma más sencilla, así como la posibilidad de editar ciertos mensajes, que son funciones que ya estaban presentes en otras aplicaciones de mensajería instantánea con la única intención de parecerse cada vez más e integrarse a modo de red social para atraer cada vez más usuarios de iOS. Otra cosa de la que se habla mucho es la posibilidad de que los dispositivos Max o Plus de iOS cuenten con una nueva multiventana que nos permite no solo utilizar dos aplicaciones a la vez a través del sistema de multitarea, sino redimensionar esas ventanas para poder ajustarlas a nuestras necesidades. Y otra aplicación que será profundamente renomada tanto en el modo como en que analiza nuestros datos como la información que nos aparece es la aplicación Salud. Todavía no ha trascendido qué tipo de información nos va a mostrar, pero sí que parece ser que gracias a Fitness Plus y el resto de servicios de software de la compañera Convertino, la aplicación Salud va a dar un salto muy importante en cuanto a funcionalidades y a interpretación de los datos a través de sus algoritmos. La pantalla de bloqueos suele ser un gran protagonista. Es uno de los puntos con los que Apple no termina a estar demasiado cómodo. Se rumorea y se viene rumoreando desde la llegada de dispositivos con panel OLED en la gama del iPhone que se va a incluir una pantalla Always on Display. Y como no podía ser de otro modo en esta ocasión, también las pantallas Always on Display parece que se quieren llevar gran parte del protagonismo de la WWDC. En este caso se ha hablado de una pantalla Always on Display que incluso podría mostrar algunos widgets. Estos widgets de iOS 16 serían interactivos y por fin nos mostrarían contenido en tiempo real, así como podremos utilizar de forma minimizada una serie de aplicaciones. No sabemos cómo va a influir esto en el consumo de la batería, pero sí que es una funcionalidad más allá de los widgets que se han enfriado mucho en el paso de los meses. Además de todo esto, Apple va a aprovechar para mejorar el Private Relay de iCloud. Ya sabéis, es el sistema de seguridad añadido para los usuarios de iCloud Plus, así como va a añadir una versión de Apple Music dedicada en exclusiva para los usuarios de música clásica, para los amantes de música clásica que podrán disfrutar de sólido en alta definición y evidentemente Dolby Atmos si así se compatibiliza en función de cada canción. Lo mismo va a suceder con el modo concentración que va a permitirnos ser un poquito más personalizado, no obstante acerca de estas novedades tampoco han trascendido capturas ni filtraciones y es que Apple suele mantener muy bien el secretismo de la WWDC. Y lo más importante, ¿qué dispositivos serán compatibles con iOS 16? En este caso el iPhone 7 Plus en adelante, es decir, exigirá el procesador A10, fusión y al menos 3 GB de memoria. Esto deja atrás los 6, 6S y 7, así como el iPhone SE de primera generación, por primera vez en mucho tiempo Apple deja atrás algunos dispositivos en función de la actualización y esto es bueno para los usuarios que no tienen estos dispositivos porque quiere decir que el sistema va a traer novedades que exigen unas capacidades de rendimiento y malo para aquellos usuarios que estén disfrutando de los dispositivos que se quedan fuera. Mac OS también es otro de los protagonismos atrás de la WWDC, como no podía ser de otro modo. En este caso parece que las mejoras a nivel de rendimiento van a ser pequeñas. Apple va a seguir ofreciendo una optimización del rendimiento con los procesadores ARM, sin embargo se rumorea muy muy fuertemente por parte de los principales analistas del entorno tech de la compañía de Cupertino que vamos a ver un MacBook Air. Vamos a ver una renovación del MacBook Air que va a heredar los colores de la paleta de colores que ya hemos visto en los iMac de 24 pulgadas y del mismo modo va a incluir un teclado blanco. Parece que este nuevo dispositivo no incluiría, eso sí, el procesador M2 de la compañía de Cupertino, sino que sería un procesador M1 renovado con la intención de poder suplir de los procesadores a sus dispositivos en función de las necesidades y de la crisis de semiconductores que se está dando en este momento. Evidentemente Watch OS heredará funcionalidades de la aplicación salud de la que hemos hablado anteriormente y se añadirán nuevas esferas que todavía no han trascendido. Lo mismo sucederá con iPad OS que le dará todas las funcionalidades de iOS 16. TVOS por su parte no tiene ningún tipo de filtración al respecto, no se sabe nada acerca de una renovación de la interfaz de usuario bastante vetusta en el caso de TVOS y sin embargo sí que se van a vivir algunas actualizaciones en el sistema operativo de los auriculares de la compañía de Cupertino. Por último Apple podría anunciar el lanzamiento de Final Cut Pro y Logic Pro para poder editar contenido a nivel de sonido y a nivel de vídeo pero no solo eso sino que Xcode también llegaría al iPad con iPad OS 16 serán compatibles a partir de esta versión y esto pondrá contentos sin duda a los usuarios del iPad Pro. Por último recordarte la WWDC tendrá lugar en Cupertino. Esta ocasión será como en otras anteriores totalmente digital, totalmente telemática disponible a partir de las 7 horas peninsular española a las 10 de la mañana en Cupertino. Nos vemos pronto y recuerda que en la actualidad iPhone vamos a seguir evidentemente este evento y tendrás contenido fraccionado en función de cada sistema operativo con todas y cada una de las novedades así que permanece atento porque la tarde del lunes va a ser una tarde muy movidita. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.